Corazón, corazón En un puerto muy pequeño, que hay en medio de la bahía Amarrado a un paso de la orilla, el bucanero va Navegando al ritmo de la brisa, persiguen estrellas amarillas Con un nuevo sueño cada día, que quiere hacer realidad Todos los secretos de este mar, caben en un puño Déjame contarlos ya La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá Noto que la vieja nola, en la que viajaba Pancho Villa Cuando se reúne la pandilla, hecha otra vez andar Donde cada uno caben cuatro, viendo con Raúl, aturo y gato Persiguiendo el resto del tesoro que vamos a encontrar Toco el cielo con los dedos cada vez Que tus ojos negros vuelven a Tocar mi piel La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul, es la chispa que te prenderá En el manjar no hay problema, todo tiene solución No hay miedo, angustia, ni pena, que aguante otra vuelta, más el reloj La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá La niña de la mochila azul, como el mar